El juez civil del municipio de Cozumel, Bernardo Alonso, asegura que la clave única de registro de la población conocida como CURP no ha registrado el auge que se tenía previsto y no ha cumplido con los propósitos que el gobierno federal indicó se tendrían como suplir a otros documentos de identificación porque incluso ha cambiado el formato de entrega debido a que anteriormente se expedía en un papel membretado y ahora se da en hojas en blanco, sin embargo instituciones o autoridades lo continúan requiriendo Bueno, la CURP es un documento que ahorita lo están pidiendo las diversas, todos los, digamos para una persona que va a jubilarse le piden CURP, los niños en la escuela le están pidiendo CURP en varias instancias de gobierno se está pidiendo la CURP, el fin de ese documento pues era eso suplir los demás documentos, quizás en un futuro ese documento vaya a ser el documento oficial y no se haya convertido en documento único en corto plazo, quizás a largo plazo eso vaya a ser, las instancias de gobierno lo piden, es un documento indispensable, es un documento que en muchas ocasiones sin ese documento no pueden realizar ciertos trámites las personas pues llames Hacienda, cualquier instancia de gobierno, cualquier dirección de gobierno le están pidiendo ese documento, te repito, ahorita digamos no ha llegado a ser lo que en un principio se dijo, era aquel papelito verde que se entregaba, que ahorita pues realmente ya no es así desde hace unos tres años se entrega en simple papel BOM Por otra parte dijo que continúa llegando gente de la zona maya en busca de actas de nacimiento porque hace años los registros pertenecían a este municipio Sí, hasta las personas que están viviendo en la parte continental, llámese Tulum, Playa del Carmen que nacieron cuando todavía Cozumel, toda esa parte pertenecía a Cozumel tienen que venir a sacar sus actas de nacimiento acá En un principio, en un tiempo, la Dirección Central de Registro Civil copió todas las actas junto con nosotros, porque nosotros hicimos el trabajo y se les entregó a cada municipio, se les entregó una copia al municipio de Solidaridad en ese caso Solidaridad, a Tulum, pues no era municipio, no era parte de Solidaridad pero se les entregó a la Oficialía de Tulum, pues la parte que le corresponde pero por asuntos cuestión legal, o sea, no se podía hacer esa, no encajaba bien o sea, se hizo el trabajo, pero no checaron bien ese asunto legal que no pudo proceder ese entonces la gente sigue viniendo, tiene que ser certificado el documento por parte del juez de Cozumel Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt